Es muy difícil y es muy significado. Porque si llegué a este punto, atraparíais el cuello. Entonces es importante dar el nacimiento. Quizás podéis moveros en forma de murigata, como aquí. Es como ya se nos pueden ver con el espacio. – ¿Qué le refueron de los colegios en el espacio? – Tienes anotar a la gente, ¿no? – Sí, yo también lo uso. Yo también hice la otra vez. Porque creo que los colegios en el espacio también. ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué le refueron de la parte de los colegios en el espacio? No haceron todo en el espacio. ¿Cantando en el espacio? No, no es una forma, no es una técnica. No es una forma, no es una técnica. Es un triángulo. He's got to be coming back to the apex of the triangle. No, no es una forma, no es una técnica. No, no es una forma, no es una forma, no es una forma. And depending on how your legs move, you can say that this is a yoko-ryu movement or a kotori-ryu. Depende del movimiento de las piernas, podéis decir, si es un movimiento de la yoko o de la kotori-ryu. And so that's why the differences between the schools actually refer to, is the different feeling. Echamos de diferentes entre las escuelas, la diferentes de los sentimientos. Diferentes de los sentimientos. Precio de los sentimientos. No, no. Precio de los sentimientos. Chau. NIS. Cuatro. De la etapa. Gerniz. Llegate. Come. Llegate. Precio de los sentimientos. ¿Qué pasa si no hay que salir de la puerta? Seguimos en el botón, no hay que salir de la puerta. ¿Qué pasa si no te pierdes? ¿Qué pasa si no te pierdes? ¡Agua! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! No te pierdas! ¡No te pierdas! ¿Es importante que los a la misma vez que el palo? ¿Qué pasa si no te pierdas? 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 ¿Nosotros, si nos hace una surpresa? ¡No te pierdas! ¿Como elんだro? ¿No te pierdas? ¿Qué pasa si no te pierdas? ¡Agua! Un beso, ¿es un buen jugo? ¡Eso es un poco como una deuda! Hay esto! Es como el deuda ¡Uno! ¡Eso es verdadera! ¡A verlo con el otro lado! ¡Eso es verdadera que es verdadera! ¡Eso es verdadera! Es como una deuda, una deuda es muy grande Puedes ir a este lado también, lo podéis fixar de muchas maneras, ¿entendés? Todo cambia dependiendo de cómo ponéis el pie izquierdo abajo, cómo bajáis el pie izquierdo.